Decay es un juego de disparos en primera persona de ciencia ficción lanzado como expansión oficial para la versión de PlayStation 2 de Half-Life, desarrollado por Gearbox y publicado el 2001, el Decay fue el juego menos exitoso y por ende el menos conocido, al igual que en las otras expansiones oficiales basadas en el universo de Half-Life, Decay vuelve al mismo escenario y el mismo tiempo que la historia original, pero con diferentes personajes jugables. Las protagonistas eran Sheena Cross, que se la ve en el holograma de la sala de entrenamiento, y en una cámara de seguridad de Half-Life Blue Shift, la Doctora Green es un nuevo personaje completamente inventado para Decay, aunque Gearbox creó una versión para PC del juego, nunca fue lanzada. Posteriormente, un grupo de jugadores europeos desarrolló a su vez una versión no oficial para PC. En fin, pasemos a lo que todos querían ver, en el video que estás viendo vas a ver 7 curiosidades de Half-Life Decay. Número 1. La historia de Half-Life Decay está dividida por capítulos o misiones, que hay que hacer para lograr algunos objetivos, al terminar cada misión te da un rango, como F la peor y a la mejor, si ambos jugadores terminan la misión con rango A, se desbloquea el capítulo bonus titulado como Xen Ataca, donde manejas a dos Vortigaus, que llegan a Black Mesa en busca de materiales Xenianos para así recuperarlos. Número 2. Las Doctoras Sheena Cross y Collette Green viajan a los laboratorios de materiales anómalos de Black Mesa para ponerse los trajes, por esa razón cuando Gordon Freeman llega solo hay un traje. Número 3. El nombre de Decay significa decaimiento, el nombre del concepto científico del decaimiento exponencial, para que fuera consistente a términos científicos utilizados por los títulos anteriores de Half-Life. Número 4. Aunque a Sheena Cross se le ve con el traje de protección naranja tanto en la sala de entrenamiento y en la cámara de seguridad de Blue Shift, en detalle Sheena Cross usa un traje blanco y Collette Green usa un color granate, el pequeño error que hay en estos modelos es aunque los trajes de protección de las Doctoras sean de diferente color, el modelo de los brazos siguen siendo el mismo de Gordon Freeman o sea el naranja. Número 5. En la versión no oficial de PC, hay como una especie de cuarto secreto, donde si seguís un par de pasos, vas a poder entrar en una habitación secreta y agarrar el arma de portales de Half-Life o Post-Inforce. En la descripción te dejo el video de cómo acceder al cuarto. Número 6. A diferencia de Blue Shift y Opposing Force Half-Life de Kai no muestra ninguna banda sonora nueva, excepto el del menú de inicio que aparece en la Play Station 2, es la que estás escuchando en estos momentos. Número 7. Se pensaba incluir un capítulo extra, donde la misión consistía en salvar a Gordon Freeman de los militares, lamentablemente esta parte es excluida de la versión final. En Youtube se puede encontrar una animación, y lo que dicen los soldados antes de ejecutar a Freeman, los diálogos de los soldados están en inglés, pero en este video lo vas a escuchar en español. Conseguido el primer objetivo, ya le tenemos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tenemos a Freeman! Ya era hora, maldita sea. Espero que le maten rápidamente. Vamos a echarle ahí dentro y pongamos esto en marcha, no quiero mancharme con más sangre. Primero tenemos que asegurarnos de que está muerto. Sujétale contra la puerta y dispárale. Después solo tienes que dejarle caer dentro. Sí, vale. Púdrete en el infierno, Freeman. Hasta otra Freeman. Adiós. Hacía mucho tiempo que quería hacer esto. Si quieres ver las historias completas de la saga de Black Mesa de Half-Life, suscríbete a mi otro canal de Booker, ahora estoy subiendo el mod de Crack Life. También si te gustan el Gran Fantasia y los Caballeros del Zodíaco, únete a Sub o lo que sea Baishintaro Dark. ¿Qué nombre más pete le puso mi amigo a su canal XD, y la siguiente dimensión? Ambos tienen contenidos interesantes. Muchas gracias. Y bueno gente eso fue todo, espero que les haya gustado y estaré haciendo la parte 2 de Secretos y Curiosidades de Half-Life 1, también están los Secretos y Curiosidades de Blue Shift y Opposing Force en el canal de Booker. Hasta luego. Gracias.